¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que, pues, quienes me estén viendo en este momento estén gozando, primeramente, de Cabal Salud, y segundo, de un bienestar en sus hogares y de una estupenda relación familiar. Bien, pues, hoy me quiero referir a un tema que a muchas y a muchos de nosotros, pues, nos suele, nos suele acontecer y que, pues, duele decirlo, pero a veces, a veces, nos falta el dinero. Y es, es cuando recurrimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos y hasta a instituciones de crédito. Y solicitamos un préstamo. Sea, sea quien sea quien nos preste dinero, tenemos, primeramente, la obligación moral de pagarlo. Y si no, ahí viene la obligación legal. Por ello, si usted, amiga, amigo, debe dinero, pague, pague. Si no tiene todo el dinero, al menos abone. El que abona, pagar quiere. No podemos esperar prosperidad si somos mala paga. Recuerde usted que, quien nos prestó, confió en nosotros, y a esa persona, también le cuesta su dinero. Así es que, amigas, amigos, lo que se debe, hay que pagarlo. Decimos, para que en otra ocasión, nos vuelvan a hacer el favor. En esta vida, en este mundo, no hay nada más despreciable que una persona mala paga. Que, después de que le hicieron el favor, se hace tontita y ya no quiere pagar. Así es que, amigas, amigos, lo que se debe, hay que pagarlo. Sean felices.